Un saludo cordial hacia ustedes señores estudiantes, estamos en la presentación del segundo bimestre de esta maestría de gerencia en salud. Estamos ya iniciando un segundo bimestre, por lo tanto es importante socializar ya los contenidos, estos dos siguientes módulos porque son básicos en la carrera. Por lo tanto les ruego a ustedes señores estudiantes así como también compañeros docentes que nos están acompañando en los diversos centros asociados que pongamos un poco de atención a esta conferencia virtual debido a que de ella se genera todo el trabajo para estos dos meses que nos va a durar los aprendizajes de estos dos siguientes módulos. Mi propósito es socializar el módulo de situación de salud y sus tendencias, para lo cual voy a pasar a la presentación. Espero que les haya ido con mucho éxito la evaluación de esta mañana, ya han tenido la primera oportunidad, también ya hemos transcurrido con las vivencias de los dos primeros módulos de políticas y salud así como también de investigación y salud. Ustedes ya tienen una ligera vivencia de cómo estamos trabajando en esta maestría. Entonces, situación de salud y sus tendencias es un módulo básico en el cual vamos a aprender dos cosas. Es decir, ustedes al finalizar los aprendizajes de este módulo van a tener las siguientes competencias. De elaborar el análisis de la situación inicial de salud, que es el ASIS, muy conocido por todos ustedes, porque es de uso obligatorio a nivel de las instituciones de la red pública de servicios de salud, a nivel de nuestro país. Entonces, también la segunda competencia es desarrollar la capacidad investigativa de análisis y juicio crítico. Es decir, con esta segunda competencia, con los aprendizajes que ya hemos ido adquiriendo en los dos primeros módulos, ya los vamos a ir poniendo en práctica. Entonces, allí nosotros en políticas y salud se dio un módulo general como para que ustedes comiencen a evidenciar cuáles son nuestras políticas de salud a nivel del país. ¿Qué falencias y qué fortalezas son las que tienen esas políticas? ¿Cuáles son las debilidades, no es cierto, que tienen en el proceso ya de la implementación? Porque en su diseño se puede decir cumplen con todos los estándares, pero sin embargo, existe un porcentaje de que no se puede cumplir con lo que aspiran el Estado ecuatoriano. Además, también tenemos las competencias formativas. En ustedes, mediante este módulo, se trata de que se realice una toma de conciencia de la situación de salud de cada una de las localidades en las que ustedes se desempeñan, así como también del país en general. Asumir con responsabilidad ética, más que todo, responsabilidad ética. Es decir, aquí ya lo vamos a ir poniendo en ejercicio el humanismo, en el análisis propositivo de las acciones de salud. Aplicar eficientemente los conocimientos científicos y técnicos que cada uno de ustedes tiene en su formación profesional de tercer nivel. Considerando los valores y las actitudes de respeto hacia los otros y hacia uno mismo, de solidaridad y valoración a los demás. Estas son las competencias formativas que en un gerente en salud no debemos de descuidarlas. Ya vamos a ir viendo en los contenidos de este módulo en que nosotros no podemos decir que tenemos la palabra absoluta o el conocimiento absoluto y que del resto no sirve. Entonces, por eso es lo que se pone respeto, solidaridad y valoración a los demás. Porque en cada uno de estos componentes académicos, nosotros desde la formación mismo universitaria, tenemos que ir formando a esa persona con esos componentes humanos, éticos, morales, que nos ayudan a nosotros a realizar un ejercicio administrativo, ya sea en la realización de nuestros trabajos operativos o ya sea en labores administrativas de unidades de salud, de distritos, de zonas, o por qué no decirlo, desde el mismo Ministerio de Salud Pública a nivel central. Los contenidos son cuatro unidades. La primera unidad es la salud en una perspectiva mundial e histórica en el Ecuador. Porque no debemos de olvidar que la historia es importante, ya que si no vamos realizando una hilación de los hechos, nos podemos volver a equivocar o a tropezar con aquellos hechos que ya nos han dado ciertas experiencias. La segunda unidad, situación de salud del Ecuador, en la actualidad, es poder caracterizar toda esa situación de salud que la estamos viviendo y poderla analizar y reflexionar sobre esta realidad. La tercera unidad es participación social y su aplicación en el campo de la salud. Aquí debemos de recordar que ya es el quinto poder, la participación social, y tenemos ya leyes como, valga la redundancia, de participación social y control ciudadano, en los que nosotros vamos a ver la importancia que tienen estas normativas y estas leyes de nuestro Estado ecuatoriano para el ejercicio de nuestra profesión. Y la cuarta unidad son las intervenciones locales en salud. Vamos a ir revisando la bibliografía. Estos textos que estamos mencionándolos como bibliografía básica, hay que recordar que nosotros estamos viviendo en una época del desarrollo del conocimiento, así como también del desarrollo de la información. Estos textos básicos se encuentran ya en el aula de tutores para que cada uno de los docentes de este módulo le ponga en el aula del entorno virtual de su grupo correspondiente. Entonces, tenemos en primer lugar el informe de desarrollo humano del 2014. El desarrollo humano también es un texto que, aunque se tiene ya sus años, pero es básico en nuestra formación de gerencia en salud. Los datos esenciales que significan los indicadores de salud, los más actualizados que tenemos, así un compendio, y el manual del modelo de atención integral de salud, que no debemos de dejarlo de lado, ya que si bien es cierto, lo hemos comprendido desde el ámbito político, pero ahora lo vamos a ir comprendiendo desde el ámbito operativo. En cuanto a bibliografía complementaria, este módulo, como es tan diverso, y tenemos que buscar fuentes de información, lo que recomiendo son las páginas del Ministerio de Salud Pública y las páginas del INEG, de datos estadísticos, y cualquier otra página del Internet que sea válida para que ustedes puedan obtener la información que se va a requerir. Bien, ¿cuáles son las orientaciones para el estudiante? Es importante para cada uno de ustedes que asista en estos momentos a la conferencia virtual, debido a que si en ella no estamos atentos, vamos a tener tropiezos en el desarrollo, porque en el transcurso de este bimestre, nosotros vamos desarrollando actividades en línea y también una evaluación a distancia y aprendizajes significativos para nosotros poder dar o rendir una evaluación presencial. Por lo tanto, se recomienda comenzar en primer lugar con una lectura comprensiva de toda la guía didáctica. Allí ustedes han de ir viendo ya a qué texto básico se tienen que referir. Por lo tanto, aquí este es uno de los módulos que exige distribuir adecuadamente el tiempo. No se puede dejar para lo último desarrollar la tarea de evaluación a distancia. No tratar de memorizar todos los datos, ¿sí? Porque nosotros no vamos a hacer preguntas en cuanto a datos estadísticos. ¿Por qué? Porque estos siempre los tenemos a la mano y podemos consultarlos en el rato que nosotros deseamos. Usted también se recomienda llevar una nota de apuntes. ¿Para qué? Para o también ya crear su archivo electrónico, su carpeta de fuentes de información, para ya ir mejorando y construyendo esta tarea a distancia que se solicita en este módulo. Además, aquí nosotros hemos puesto la autoevaluación y actividades. Ustedes han de ver que en la guía didáctica están diseñadas unas evaluaciones en línea. Aquí tengo que manifestar que nosotros tenemos que cumplir en primer lugar con los requisitos que establecen. Nosotros tenemos que recordar que el trabajo en línea tiene una valoración de 10 puntos. Por lo tanto, las participaciones en foros, que no puede ser uno o dos, o los que se crea pertinente, tienen la valoración de un punto. La participación en los diversos chats a la hora que señale su docente, tienen una valoración de tres puntos. En la videocolaboración también tiene tres puntos. Y en el trabajo, en la modalidad grupal que se denomina wiki, se tiene también una valoración de tres puntos, que en total suman los 10 puntos. Entonces, siempre recordar que tenemos que estar en contacto con el tutor correspondiente a través del entorno virtual del aprendizaje correspondiente a esta universidad. Además de esta recomendación, ruego a ustedes, mientras que realizan esta lectura comprensiva de la guía didáctica, establecerse interrogantes que les sirva a ustedes para profundizar sus aprendizajes. Apreciar la importancia de la situación de salud y sus tendencias. Esto es marcarnos el territorio o el escenario para la actuación del futuro gerente en salud o del futuro administrador en salud. Entonces, tenemos que tener un escenario muy bien definido como para que nosotros podamos ir desarrollando todas las tareas que debemos de cumplir de una forma secuencial durante todo el desarrollo de esta formación académica. La evaluación a distancia es uno de los requisitos principales y obligatorios de entregarla antes de la evaluación presencial. Además, les ruego por favor en su guía didáctica de situación de salud y sus tendencias ir a la página 18. Nosotros debemos de comprender cómo va a ser calificada nuestra evaluación. Ya hemos dicho de la parte del entorno virtual del aprendizaje, pero nosotros aquí podemos encontrar que cómo va a ser calificada la evaluación a distancia, la prueba de ensayo que allí mismo se solicita, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes con este conocimiento pueden ver que la mayor puntuación, les estoy haciendo realce a esto, que es el dominio de los contenidos. Dominio de los contenidos. Entonces, si ustedes no tienen un dominio de los contenidos, por más que nos estén hablando de cosas un poco similares, no van a tener una evaluación adecuada como para poder aprobar estos componentes académicos. En la unidad didáctica 1, la salud en perspectiva mundial e histórica en el Ecuador, tenemos que decir que las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan, ¿no es cierto? Entonces, aquí en primer lugar, vamos a retomar un poco de los contenidos y a profundizarlos también de los contenidos de la guía didáctica o del módulo de políticas y salud. Tenemos el concepto de desarrollo. Nosotros, nuestra maestría es de desarrollo local, ¿no es cierto? Gerencia en salud para el desarrollo local. ¿Qué es desarrollo? Ustedes ya lo leyeron en el primer módulo y tenemos diversos conceptos. Es pasar de un estado de menor equilibrio a un estado superior. Tenemos, por ejemplo, Piaget nos mencionaba. Un proceso de ampliación de las capacidades de las personas, beneficiario, sujeto social. Podemos también decir que desarrollo es un proceso sustentable. Por lo tanto, la palabra desarrollo tiene múltiples definiciones, ¿sí? De acuerdo al tiempo y de acuerdo a los retos que nos planteemos. Es así que vamos a hacer una breve revisión de los modelos económicos que se han ejercido a través de la historia ya de República de nuestro Ecuador. En la década de los 50, por ejemplo, hubo y ya se implementó aquí un modelo económico que fue el modelo de crecimiento económico. La filtración por goteo que mencionan los textos de economía. Concibe al desarrollo como el equivalente al desarrollo económico, ¿sí? Entonces, por eso es lo que teníamos las clases sociales muy bien marcadas en ese entonces. Aquí el dinero es la medida utilizada como parámetro de desarrollo. Surgió aquí el producto interno bruto que el PIB como el indicador utilizado del nivel de desarrollo de un país. Este modelo fracasó, ¿por qué? Porque se dio esta polarización de las dos clases sociales, de los oligarcas y de los pobres, ¿sí? Entonces ya tenemos nosotros como para poder interpretar esa historicidad de nuestro país. Además, este modelo económico, la estrategia central era el crecimiento de la economía del mercado, la industrialización y la tecnificación. Y luego, lo que restaba de la utilización del Estado se daba hacia los que lo necesitaban con márgenes de pobreza muy significativos, que eran en ese entonces por lo que se denomina filtración por goteo. Es decir, muy poco llegaba a las personas que realmente necesitaban. Luego, en la época de los 70 vino ya la implementación del modelo de crecimiento con redistribución. El 70 del siglo anterior fue una década muy significativa. Hubieron aspectos políticos como la propiedad de los recursos. Hubieron leyes aquí de la redistribución como, por ejemplo, la reforma agraria, que se decía que el problema del Ecuador era porque no existía una buena distribución de las tierras hacia todos los estratos sociales. También hubo aquí implementación de modelos educativos, así como también de alcance social. El crecimiento y desarrollo son dos procesos distintos, aquí nos dice, aunque relacionados, al igual que producción y distribución. Entonces, aquí se trataba de hacer una redistribución pensando en la inequidad que existía en ese entonces. Aquí se apela a que el Estado es el protagonista central. Como les mencionaba, aquí hubieron tasas redistributivas y se inspiraba en el modelo de bienestar de los países desarrollados. Aquí surgieron muchas medidas populistas y programas asistenciales. Luego surgió también aquí en el 70 mismo ya el modelo de la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Son los bienes y servicios que se requieren de una manera mínima para que un ser y su familia puedan sobrevivir. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Las de alimentación, las de vivienda, las de tener un sustento económico. Pero aquí el crecimiento económico, entre comillas, parece como un objetivo subordinado. Y hay un acercamiento como para, por ejemplo, a una figura matrial carl, como de la mujer, como para poder ver a que todo su entorno tenga iguales posibilidades, como realiza una madre con sus hijos. Entonces aquí, sin embargo, con este planteamiento que parece teóricamente excelente, pero no se logró esta distribución equitativa, sino que se ahondaron las desigualdades y a todos no llegaba esta distribución que realizaba el Estado. Y se había, viabilizaban las dimensiones sociales y humanas del desarrollo. Entonces aquí ya comenzó en la década del 70 a pensar en el ser humano no como objeto del desarrollo, sino como sujeto. Es un primer eslabón del desarrollo humano. En los 80 ya nosotros tenemos en nuestro país el ejercicio del modelo neoliberal. Aquí este modelo fue impulsado por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Y más que todo, estos son organismos internacionales, como es conocido por todos los ecuatorianos, impusieron este modelo como para poder dar créditos económicos a nuestro país. Aquí los elementos del desarrollo están estrechamente vinculados con el capitalismo y con el crecimiento económico. Y el Estado y el mercado son complementarios. Aquí, por ejemplo, el Estado únicamente regula al mercado. Y el mercado es libre. Así teóricamente sería una excelencia, pero hay que recordar que nosotros al imponer en este modelo neoliberal teníamos un panorama todavía muy inequitativo y de clases sociales muy polarizadas. Medidas claves de este modelo de desarrollo fueron las leyes laborales orientadas al mercado libre, la macroeconomía estable, es decir, todo lo que es la economía como Estado ecuatoriano, como un ente global tenía que estar estable, el fomento del ahorro y la inversión, y también había el fomento de la habilidad y voluntad de la industria doméstica para enfrentar la competencia externa. Si nosotros vemos en la actualidad que tenemos desigualdades aún en esta época de globalización, en los 80 esto era mucho mayor y también se pregonaba mucho la privatización de aquellas instituciones que son aún dependientes del Estado. Ante esta crisis que surgió con el modelo de desarrollo de los 80, el modelo neoliberal surgieron otros enfoques de desarrollo. El enfoque de expansión de capacidades de Amartya Sen y el desarrollo a escala humana que surgió en Chile por Manfred Maxnick, que es uno de los libros de los textos básicos de este módulo, porque es importante reconocer cómo surgió este planteamiento. Entonces, en los 90, paralelamente en nuestro país ya se hablaba también de una reforma del sector salud y desde el 90 existe este modelo de desarrollo humano, que es también el modelo que impulsa la Academia para la Formación de los Gerentes en Salud, sin escatimar que nosotros estamos viviendo en la implementación de un modelo del socialismo del siglo XXI en la actualidad. A través del modelo de desarrollo humano en la que se basa todos los aprendizajes de administración y gerencia en salud, aquí se busca la compatibilidad entre crecimiento económico y democracia social. Aquí ya lo dejamos de ver a la persona como objetos, sino que ella es como sujeto. Se pretende medir aquí la calidad de vida de las personas y evitar confundir el desarrollo con crecimiento económico. Aquí hay que recordar el concepto de calidad de vida. La calidad de vida se la conceptualiza como el valor que dan las personas a su esperanza de vida. Relacionada con servicios de salud, con la disponibilidad, es decir, de servicios de salud, de servicios de educación, de un ambiente saludable, de espacios de recreación, de un salario digno. Entonces son postulados de este modelo de desarrollo. Y aquí podemos decir que el crecimiento económico no es más que un medio, pero no es el fin. Sí es necesario el crecimiento económico. No vamos a decir que no es importante el dinero, pero es el medio. La persona es aquella que define lo que va a hacer. El verdadero objetivo del desarrollo es el bienestar de las personas. Bienestar es un nivel que aunque sea que la persona tenga una determinada enfermedad, pero que se sienta bien. Que se sienta que sus necesidades mínimas son satisfechas. Sí, entonces aquí podemos también hablar de la constitución del Ecuador, en que ya nos dice que todos los ciudadanos del Ecuador se tiene derecho a servicios como el de la salud, el de la educación en el aspecto social, ¿no es cierto? Entonces aquí los problemas de las personas no se los ve como tales, sino que se los ve como oportunidades de superación. Porque hay que aprender a salvar los obstáculos. El desarrollo humano es el proceso en que se amplían las oportunidades del ser humano. Disfrutar de una vida prolongada y saludable. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vemos que de los países desarrollados, su población jubilada es muy saludable e incluso está viniendo aquí a nuestro país a pasar esa vida, ¿no es cierto? También es el derecho a adquirir conocimientos. Tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Es decir, tener todas sus necesidades básicas satisfechas. Basa este modelo en que debe de existir una libertad política, una libertad económica, una libertad social, la posibilidad de ser creativo y productivo, respeto a sí mismo, es decir, mejorar nuestra autoestima misma y la garantía de los derechos humanos. Ustedes ven que son seis lineamientos básicos y que estos nosotros no nos debemos de olvidar en el ejercicio de nuestra profesión que estamos aquí ejercitándola, que es ya comenzando con los procesos básicos de esta formación de gerencia en salud. Entonces, ¿qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano es brindar los componentes, ¿cuáles son? La equidad, es decir, que haya igualdad. La sustentabilidad, es decir, que perdure para las próximas generaciones. La productividad, es decir, siempre en el puesto que nos toque, en esta vida siempre debemos de producir algo. Y el empoderamiento, nosotros no debemos de olvidar que no vamos a tener un estado de vida ausente de enfermedad. Lo que sí lucha el estado ecuatoriano y debemos de luchar cada una de las personas para que nuestra vida sea digna, ¿sí? En que sea satisfecha sus necesidades, ¿por qué? Porque la enfermedad es inherente al ciclo vital del ser humano. Y mediante todas las normas del estado que nos provee es únicamente dejarnos que nosotros nos realicemos como personas. Que si queremos ser profesionales de la salud, que lleguemos nosotros a ser muy buenos o a la excelencia, ¿sí? Para poder trascender en esta vida. Porque debemos también de recordar que somos seres transitorios. Entonces, tenemos que tener ese acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, recordar, equidad, sustentabilidad, productividad y empoderamiento. Pues bien, ¿cómo se mide el desarrollo humano? Tenemos indicadores. El principal indicador de desarrollo, ustedes han de escuchar a las noticias que nos da el gobierno ecuatoriano y nos dice, pues bien, el Ecuador ha cumplido, hemos subido cuántos puestos en el índice de desarrollo humano. Es por eso que nosotros adjuntamos como bibliografía básica el informe de desarrollo humano del 2014. Que también informo que se lo está manejando a nivel de la ONU desde la década de los 90. Y cada año existe un informe de este desarrollo y tiene diversos puntos que hace énfasis. Entonces, el primer indicador de desarrollo humano es el índice de desarrollo humano. Nosotros no lo vamos a aprender la fórmula, pero que sí nos quede bien claro cuáles son las categorías que se requieren como para poder considerar que en ellas se trabaje y en ellas se sustente el estado para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es la longevidad, medida en función de la esperanza de vida al nacer. Ejemplo, en el Ecuador un niño nace en la actualidad. Si es mujer, ¿cuántos años de esperanza de vida tiene? Si es varón, ¿cuántos años de esperanza de vida tiene? Que está alrededor de los 72 años para el varón y 71 años, perdón, 72 años para la mujer y 71 años para el varón. Sí, esto nos da el último censo del 2010. También es el nivel educacional. Combinación de la alfabetización de adultos y la tasa de matriculación. Es decir, si nosotros, si nuestra población aún no tiene acceso a la educación o algún miembro de la familia no tiene acceso a la educación, no podemos nutrir este indicador para subir en la escala de desarrollo humano. El nivel de vida, es decir, el PIB per cápita, cuánto del producto interno bruto corresponde a cada uno de los habitantes del Ecuador y esto ajustado en dólares. Entonces, aquí el valor mínimo, 25 años y valor máximo, como los países desarrollados, Alemania, por ejemplo, 85 años, ¿no es cierto? La alfabetización en adultos, valor mínimo 0% y valor máximo 100%. Si nosotros tenemos una tasa de analfabetismo en el Ecuador, nosotros ya no podemos nutrir este índice de desarrollo humano y también cuando nosotros vemos que dejan los alumnos de acudir a su educación, sea primaria o secundaria, esto es un daño para el Estado. Por eso es que el Estado impulsa la educación gratuita, para que ustedes vean que a través del Estado también se está tratando de cumplir estos parámetros de desarrollo humano. Aquí también el presupuesto per cápita es el valor mínimo 100 dólares, valor máximo 40 mil. Sí, sí, esto a nivel mundial. Bien, aquí nosotros debemos de recalcar que también tenemos nosotros parámetros. Por ejemplo, cuando el índice de desarrollo no sale más que el 0.8, significa un país en desarrollo humano muy bueno, ¿sí? Cuando está entre 0.5 y 0.79, quiere decir mediano. Y cuando está por debajo de 0.5, este indicador nos puede decir que es un país pobre, ¿sí? Entonces, les invito a que ustedes revisen el informe de desarrollo humano en el texto básico y ustedes vean en qué sitio se encuentra ubicado el Ecuador y ustedes pueden hacer una relación porque también en el Internet se puede bajar este mismo informe de la década de los 90 y pueden realizar una comparación porque cada uno de los gobiernos que va pasando por el Estado ecuatoriano, cada uno de ellos ha contribuido de cierta forma a que esto se mejore. Otro de los indicadores es el índice de pobreza humana. Aquí nosotros también tenemos que ver qué es la pobreza, ¿sí? Es la insatisfacción o privación de las capacidades básicas que imposibilitan vivir de una vida mínimamente decente. Y el índice de pobreza humana se lo calcula a sí mismo con la esperanza de vida al nacer, con el índice de educación que son los conocimientos, los analfabetos, el índice decente de vida, el porcentaje de niños más de 5 años con peso moderado o severamente insuficiente. Entonces, ustedes ven que aquí nosotros tenemos cuatro parámetros, ¿sí? Si nosotros, aunque sea que estemos muy bien arreglados y vamos a realizar un censo y encontramos también a otra persona muy bien vestida y todo, pero nosotros, si ya vemos que su casa no tiene agua potable, no tiene los servicios básicos, nosotros, esa persona ya está con uno de los componentes del índice de pobreza, ya nos está marcando. Además, la construcción de su casa, por ejemplo, si no es, si tiene, por ejemplo, una combinación de zinc, de adobe, de ladrillo, de madera, de plástico, eso ya nos quiere decir que también no cumplimos con eso de los parámetros. Además, aquí también tenemos que preguntarnos cuánto es el costo de la canasta básica en el país, ¿sí? Esa es una de las tareas que ustedes deben de realizar, consultarla. Además, también tienen que consultar la diferencia entre pobreza e indigencia, ¿sí? Porque nosotros, ustedes han de ver, los gobiernos autónomos, locales, descentralizados, que son los municipios, hacen acogida y dicen, estos son personas indigentes. Vamos a dar, sí, pero ¿por qué se les califica de indigentes? Nosotros tenemos que saber esa categoría, de indigentes de pobreza, y también que tengan un índice de desarrollo humano adecuado. Además, existen otros indicadores, por ejemplo, el de desarrollo de género, que considera los mismos parámetros que el de índice de desarrollo humano, pero considerando al género masculino y al género femenino. También aquí se tiene otro indicador, que es el de potenciación de género. Es aquel que ya nos obliga el Estado en que deben, aunque sea de ejemplo, yo les voy a poner que en las listas de las elecciones populares, exista cierto porcentaje de mujeres y cierto porcentaje de varones en las listas. Entonces, ¿para qué las decisiones sean tomadas por los dos géneros? Si existe todavía predominancia en este índice de potenciación de género en participación del sexo masculino, podemos decir que estamos nutriendo también a indicadores que nos van a desfavorecer en la calificación que realiza la Organización de Naciones Unidas a todos los países. A 191 países realiza esta calificación de una forma anual. Entonces, todos estos componentes, y para que ustedes también se puedan explicar diversas medidas que los diversos gobiernos del Ecuador han ido poniendo en auge o ha sido motivo de campaña electoral. Bien, una vez revisado esto, también debemos de decir que tenemos ciertos reglamentos internacionales, ¿sí? Por ejemplo, los objetivos del milenio, ¿no es cierto? En la cumbre del 2000, en la cumbre del milenio, ya se ajustaron ciertos lineamientos. Los objetivos del milenio, que con algunos estudiantes los leímos en el primer módulo, que es aquello que nos regía todo el accionar de todos estos países para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente, la discriminación contra la mujer, los derechos humanos y gobiernos responsables y democráticos. Ante esto, nosotros hemos, ustedes también podrán encontrar los avances en que se lograron en estos ocho objetivos que fueron a cumplirse hasta septiembre del 2015, las 18 metas y los 48 indicadores, cuánto cumplió el Ecuador y cuánto nos falta todavía por cumplir, ¿sí? Y en estos indicadores, nuevamente hubo ahora el 25 de septiembre del presente año, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, existió ya la reunión para la aprobación de la Agenda del Desarrollo Sostenible, que son las próximas metas para el 2030. Entonces, también esto, consultarlo a ustedes, que está muy bien este descrito en las fuentes de la Organización de Naciones Unidas, para que ustedes vean que si ya hemos logrado algunas metas, ponernos en línea en algunas otras todavía nos falta, como por ejemplo, en esto de la mortalidad materna, ¿sí? Por eso es una de las políticas en que hace más énfasis el gobierno actual. Entonces, allí nosotros vamos a encontrar las metas, factores y los macro determinantes de la salud para los próximos 15 años. Este módulo nos ha trocado de vivir en este cambio, ¿no es cierto? Pero sí hay que ser conscientes que estos objetivos que nos dicta las Naciones Unidas a todos los países son los lineamientos generales como para poder encauzar todas las acciones de un grupo poblacional, como es un estado, una provincia, un cantón o una comunidad. Bien, hasta aquí he tratado de un poquito de dar un bosquejo de los modelos de desarrollo y también la importancia de considerar esto del índice de desarrollo humano, del índice de la pobreza, del índice de desarrollo de género y de la potenciación de género, que son básicos también de que ustedes los conozcan, los comprendan, reflexionen sobre cada uno de ellos y operativicen acciones como para su cumplimiento. Ahora bien, nosotros también somos seres históricos como seres humanos. Siempre nosotros nos estamos preguntando, o si nos recordamos en nuestra niñez, le hemos dicho a nuestra madre o a algún ser cercano, de dónde venimos, qué vamos a hacer, soñamos un poco, entonces eso nos convierte en seres históricos. Cada minuto estamos haciendo acciones que nos vinculan directamente con nuestro pasado, es decir, con nuestra historia. Yo siempre sé decir que cada uno es embajador de los hogares, ¿sí? Entonces, porque a veces mencionan y dicen, ¿y por qué se tendrá ese comportamiento? ¿O por qué usted es así? Entonces yo digo, bueno, pues bien, yo esto lo he aprendido desde mi nacimiento y bien, yo soy como soy, ¿no es cierto? Y cada uno somos. Entonces, somos seres históricos y no hay que olvidar que las diversas acciones humanas, cada quien lleva su encadenamiento. Y si no le vemos ese encadenamiento, nos quedan como hechos aislados y sin significado. Por ejemplo, nosotros, si no tenemos esa aislación, nuevamente emprenderíamos, por ejemplo, en campañas de salud que en el pasado no nos han dado resultado. Entonces, podríamos nuevamente cometer errores. Por lo tanto, la historia es fundamental. Es fundamental conocer los hechos que aquí en la guía didáctica nosotros tenemos reflejado en un cuadro, en la página 35, desde la época aborigen hasta el 2000. Y nosotros aquí podemos ver cuando, muchas de las veces, como ya vemos las instituciones de salud, decimos, bueno, hayan existido siempre. No. En el año de 1928, allí surge la caja de pensiones de la seguridad social. Miren que es un resultado del siglo XX, ¿sí? En el 67 del siglo anterior, 67 del siglo anterior, surge la creación del Ministerio de Salud Pública, que ahora es nuestro ente rector a nivel de salud en el país. En 1968, ya hay la preocupación por la salud de la población rural y surge el seguro social campesino. En el 70 ya surge la medicatura rural, ¿sí? Entonces, ustedes ven cómo ha ido pasando la historia a través de los hechos de salud que en la época, en la época colonial, nos surge el aporte de Eugenio Espejo, ¿sí? En donde el aporte principal de él dijo, la enfermedad está relacionada con la pobreza. Es en pocas palabras lo que este gran ecuatoriano nos dio su aporte. Entonces, aquí está en un resumen muy pequeño que ustedes pueden profundizar. Conocer la historia, conocer que nuestras entidades no es que han existido siempre, sino que siempre las estamos construyendo. Y no es que porque existan en la actualidad van a existir permanentemente. Son decisiones políticas y de poder quienes las fortalecen o las debilitan. Entonces, nosotros siempre debemos de decir que todos estos hechos son producto de acciones desarrolladas en el transcurrir de la cotidianidad del desarrollo del país. En la presentación de la unidad 2, quisiera que tal vez si tienen preguntas, que las vayan realizando en su cuaderno para que en la parte final me las realice. En la unidad 2 se trata de caracterizar la situación de salud del Ecuador. Entonces, nosotros, ¿cómo? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Analizar. En primer lugar, buscar fuentes de información. Analizar esa información. Y reflexionar críticamente, pero no de una forma negativa. Porque, ¿qué sacamos lamentar algo que ya está? Sino que nosotros debemos de reflexionar críticamente de una forma propositiva, viendo las cosas positivas que debemos de fortalecer y las cosas negativas que las tenemos que anular. ¿Sí? Esto sobre la situación de salud del Ecuador y cada una de las localidades, como qué logros ha tenido, qué retos ha tenido que enfrentar, qué lecciones ha tenido que aprender. Y tenemos que caracterizar la situación actual de salud de la población. ¿Qué es una situación de salud? Parece que fuera un término cotidiano y simple. Sin embargo, en Gerencia en Salud nosotros debemos de conceptualizarlo y este es el concepto que nos da la Organización Panamericana de la Salud. A ver, leámoslo detenidamente, por favor. Porque de esta comprensión van a surgir las necesidades de ustedes que tienen para la evaluación a distancia. La situación de salud es el conjunto de problemas de salud. Escúchese bien. Los problemas de salud son identificados, explicados y jerarquizados desde la perspectiva de un actor social. ¿Qué es un actor social? Un actor social puede ser una persona o puede ser una entidad o una institución pública. Por ejemplo, si yo le pregunto a un líder comunitario cuáles son los problemas de salud, él me puede mencionar que el agua, este, se ha roto la tubería, que es agua entubada y que no llega a su localidad. Si yo le pregunto al médico rural de esa localidad, le digo, ¿y cuál es la situación de salud de este grupo poblacional? Él me va a decir, bueno, bien, aquí están los problemas de dermatitis, son tremendos. Hay una alta incidencia de parasitosis, una prevalencia absoluta de los diagnósticos estos. Entonces, nosotros somos endémicos en esto. Esas son dos diferentes formas. Y si yo le pregunto, por ejemplo, al presidente del municipio, que es el alcalde, yo le pregunto, oiga, ¿y cuál es el problema? La situación de salud de esa localidad me va a decir que son desunidos. Ustedes podrán ver aquí que yo estoy dando unos tres ejemplos de situación de salud. No quiere decir que alguien tenga la razón. Los tres tienen la razón. Están mirando desde diferentes puntos de vista y desde diferentes campos. Por lo tanto, aquí en este módulo es importante reflexionar sobre un concepto filosófico que es la realidad. Entonces, bien, leámoslo detenidamente. Es aquello que uno admite como posible y que intenta comprobar mediante la experiencia posterior. Que es un hecho, aunque lo cierto es que nada es real. Todo es subjetivo en función de las creencias internas. Y solo vemos aquello que aceptamos que existe. Entonces, con este concepto, nosotros podemos concluir que una situación de salud no es más que una construcción sociocultural. Por lo tanto, en la tarea que vamos a realizar, no vamos a sesgarnos si ustedes son médicos, si ustedes son odontólogos, si ustedes son bioquímicos. No nos vamos a sesgar en nuestro punto de vista e imponerlo ante el grupo social con el que vamos a trabajar. Entonces, nosotros siempre tenemos que dar valor. Esto en gerencia en salud es primordial. Nosotros estamos hablando únicamente de un diagnóstico o de una situación inicial de salud. Cuando nosotros estamos ya gerenciando o administrando, estamos en un proceso de mejora continua. Por lo tanto, todas las opiniones que a nosotros nos den son válidas, porque son diversos puntos de vista. Entonces, estimados estudiantes, esta es la mejor herramienta para administrar. Entonces, porque muchas de las personas a veces decimos, no, es que yo tengo la razón. No es así. Demos también la razón desde otro punto de vista. Y yo lo que sé mencionar, hay que ponernos en la piel del otro. O comúnmente, como se dice, hay que ponernos en los zapatos del otro para intentar tratar de ver como él ve. Ejemplos, por ejemplo, de problemas prioritarios desde diferente índole que han servido para elaborar nuestra constitución. Imagínense en cuanto a relación a salud. Dice, difícil acceso y la deficiente atención en salud. Desabastecimiento de equipos y ayudas técnicas. Incremento de las enfermedades crónico-degenerativas. Nuevas enfermedades. Difícil acceso de las personas a la alimentación y una nutrición adecuada. Es decir, todos estos problemas vistos de diferentes maneras han ayudado a que se implementen planes de desarrollo que en algún nivel han logrado satisfacer estas necesidades, estos problemas. Entonces, bien, con esto lo que he mencionado es que nosotros debemos de identificar una situación de salud tal cual esté. No tratando de imponer nuestro conocimiento ni nuestras técnicas, sino más bien acogiendo a la de los otros. La unidad didáctica 3, que es participación de salud y su aplicación en el campo de la salud, es básica. Porque nosotros tenemos que aprender a gerenciar de una forma participativa. Porque ustedes ya lo han de ir aprendiendo, es diferente un jefe que un gerente o administrador. El jefe es aquel que dice, yo sé todo, yo soy aquel que soy el todopoderoso y yo impongo. En cambio, nosotros estamos formando líderes en salud, que son los gerentes en salud, en que todos las opiniones de su grupo son valiosas. A veces, nosotros una opinión, aunque sea de la persona más humilde, nos sirve a nosotros para mejorar nuestro desempeño y nuestra institución. Entonces, aquí, una frase que les he puesto, la experiencia nos ha enseñado la importancia de un lenguaje común, para poder intercambiar y entendernos. Si no existe ese lenguaje común, desde este primer eslabón de gerencia en salud, que vamos ya a marcar nuestro escenario de actuación, pues bien, si no lo hacemos así, no podremos terminar bien. La participación social, este concepto lo he tomado de autores ecuatorianos, porque nos dice muchas cosas. Es la presencia deliberante, es decir, no es obligada. Decisoria, es decir, que cada uno puede tomar sus decisiones. Es actuante, no es un ente pasivo, ¿no es cierto?, a la población. En el funcionamiento, organización, desempeño de los servicios y desarrollo de los programas de salud, con una real coordinación interinstitucional local. ¿Por qué esta coordinación interinstitucional local? Porque la salud no es obligación de las instituciones de salud, es únicamente una partecita. Si nosotros recordamos el concepto de salud que nos da la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que es el completo estado de bienestar físico, psicológico, social, y actualmente que se le está incrementando el campo espiritual, ustedes pueden ver ya la necesidad de esta coordinación interinstitucional. En este aspecto tenemos nosotros como bibliografía básica, tenemos la Ley de Participación Social y Control Ciudadano, que ustedes también le deben de leer y analizarla. Si está cumpliendo, regresamos la lámina con estas decisiones de liberante, decisoria, actuante de la población. Entonces también en la guía didáctica hay un cuadro en donde nosotros ponemos aquellos elementos para considerar a una participación activa, una participación social activa. Y eso son cosas que son muy importantes, porque muchas de las veces nosotros, si nos encontramos en el pasillo de una unidad médica con un usuario y nos dice, hey, vea, mire, que si aquí hubiese alguien que informase, y en verdad si no tenemos nos está dando un punto de referencia para nosotros mejorar nuestro servicio. ¿Sí? Entonces la participación social es uno de los elementos claves para la realización del análisis de la situación inicial de salud. También aquí nosotros para poder realizar toda esta caracterización debemos ya de ponernos de la mano de una herramienta básica de la salud pública que es la epidemiología. Nosotros estamos conversando de indicadores y actualmente toda la gerencia es con indicadores. Incluso ahora tenemos en el estado ecuatoriano la gestión por resultados. ¿Qué nos basamos con indicadores? Entonces desde este módulo vamos a manejar indicadores. Entre los indicadores básicos tenemos, voy a brindar conceptos muy ligeros, que es la razón, por ejemplo, la razón de masculinidad, la razón de feminidad, es decir, cuántos varones existen para cada mujer, ¿no es cierto? Cuántas mujeres existen para cada varón, la proporción que no es más que los porcentajes. Las tasas, hay tasas generales o brutas y tasas específicas. Este es un indicador que nos señala la probabilidad de una persona o de un grupo poblacional que tiene de nacer, de enfermarse o de morir, ¿sí? Entonces esos son los conceptos básicos. En la demografía nosotros tenemos que saber la población general, la población por género, la población por grupo etario, ¿sí? Entonces también tenemos que señalar la densidad demográfica. Por cada kilómetro cuadrado, ¿cuántos habitantes hay? Si existe una densidad demográfica muy alta, significa que hay mayor probabilidad de enfermar y mayores problemas como para poder realizar un control epidemiológico de una determinada enfermedad. ¿No es cierto? Entonces por eso son básicos. Cuando hablamos de incidencia, aquí también ruego a ustedes escuchar estos términos. Algunos de ustedes conversarán y han de decir, no, eso yo ya sé, pero un gerente en salud debe de utilizarlos de una debida forma y de una manera exacta. Incidencia son los casos nuevos de una enfermedad. Ejemplo, una enfermedad que no se puede repetir, supongamos, ¿sí? Si a mí me da, por ejemplo, una hepatitis de tipo A, es incidencia. O también, yendo a las crónico-degenerativas, si en el año 2015 se diagnosticaron 300 casos de diabetes, por ejemplo, esa es la incidencia, los nuevos casos. En cambio, la prevalencia es la suma de los casos nuevos más los casos antiguos. Por ejemplo, en la diabetes, hagamos el ejemplo. Tenemos 300 casos nuevos en el 2015, pero en esa unidad ya se ha tenido unos 500 registrados anteriormente. Entonces, la prevalencia son 800 casos de diabetes. En cuanto a la cobertura, la cobertura es el, ustedes ven que en lo estadístico siempre se señala que si es primera vez en el año. ¿No es cierto? Aunque sea en medio informático que ahora existe, en Redaca, en el Seguro Social, en la S-400, tenemos formas de filtrar datos para ver la cobertura. La cobertura es la población que realmente está recibiendo los servicios de salud en un año fiscal. Ejemplo, tenemos una población adscrita de unos 1,500. Dice que con ese presupuesto, esa unidad médica, tiene que atender a los 1,500 habitantes que existen en su periferia. Pero, sorpresa, revisando las estadísticas, se ve que apenas han llegado 400 y hemos estado en esos 400 curando, dando atención, atención de promoción, dando atención de prevención, rehabilitándoles y todo eso. Entonces, la incidencia allí es baja. ¿Cuál es el porcentaje de una cobertura satisfactoria para una unidad de salud pública? Lo ideal sería llegar a todo el 100%, ¿no es cierto? Pero aún tenemos una meta como de un 50%. Si ya llega el 50%, significa que hemos hecho una buena cobertura. Esto en cuanto a los principales conceptos, como para que ustedes tengan ya un conocimiento para irnos adentrando en esto. En la cuarta unidad son las intervenciones locales en salud. Aquí ya vamos a hablar de nuestra evaluación a distancia, concomitantemente con lo que se socializa. Los contenidos también vamos a ir hablando de la evaluación a distancia. La constitución del Estado dice que el Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo, mirarán, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva. Entonces nosotros tenemos que dar cumplimiento a lo que dicta la constitución del Estado. El Sistema Nacional de Salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud y abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud. Entonces garantizará la promoción de la salud. Aquí también hay que hablar de conceptos básicos. ¿Qué es la promoción de la salud? La promoción de la salud es trabajar para la gente sana, es decir, proveer información tanto de higiene como de cualquier aspecto nutricional o de actividad física, de lo que sea, pero para que no incurra en enfermarse. Prevención es, en cambio, la detección oportuna de una enfermedad. Ejemplo, promoción de la salud sería un eslogan que diga que es prohibido fumar. Prevención, en cambio, sería una radiografía estándar de tórax para ver si no están afectados los pulmones. También esos serían los dos ejemplos. La recuperación es lo que normalmente nos centramos en el campo médico. Aquí todavía nosotros, a pesar de tener un modelo de atención integral en salud, vemos en los últimos estudios que estamos realizando en esta universidad a nivel, de nivel uno de complejidad, que todavía estamos curando. La curación es básica, es el porcentaje más alto y es el reto de conseguir que el nivel uno de los servicios de salud realicen más acciones de promoción y prevención. Sí, entonces, teniendo este marco jurídico, nosotros vamos también a repasar qué es un paradigma, porque nosotros también tenemos que saber que también existen paradigmas para juzgar aquello que nosotros decimos que es salud y que es enfermedad. Los paradigmas son modas o modelos. Yo siempre sé decir que es una moda. Es un esquema básico de interpretación de la realidad que comprende supuestos, teóricos generales, leyes y técnicas que son adoptadas por una comunidad de científicos y profesionales. Sí, este es uno de los conceptos básicos que nosotros tenemos que considerar en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros somos multietnicos. Entonces, en nuestro país existen los tres paradigmas que tenemos en la comprensión del proceso salud-enfermedad. El paradigma ambiental, el biologista y el integral que actualmente lo estamos implementando. El paradigma ambientalista, aquí al ser humano, es dependiente de creencias mágicos-religiosas. Los fenómenos naturales explican el proceso de salud-enfermedad. Y nosotros aquí nos explicamos que existe un desequilibrio entre los elementos ambientales. Aquí tenemos representado este paradigma mediante la medicina tradicional. La medicina tradicional, pero no de aquellos que mezclan saberes tradicionales y también las pastillas, los jarabes, los medicamentos, las inyecciones, eso no es. El paradigma ambientalista es aquellos que ejercen los sabios de cada una de las etnias con productos naturales y con la utilización de su mismo cuerpo o de otros cuerpos como para poder hacer un equilibrio de la energía. El paradigma biologista, que tuvo un gran desarrollo y aún lo tiene, evidencia al ser humano únicamente en su estructura biológica. Es por eso que muchas de las veces los médicos queremos que mejor nos diga el diagnóstico, los medios de diagnóstico. Pedimos hartísimos exámenes complementarios, ¿no es cierto? Entonces, ese es el ejercicio del paradigma biologista. Desconoce los factores que gatillan en él la salud y la enfermedad. A pesar de haber profundizado tanto en la ciencia y en la tecnología este paradigma y que nos ha dado tanto desarrollo en ese aspecto, no lo menospreciamos, pero sin embargo, a países como el nuestro, no ha mejorado el nivel de salud de la población. Por lo tanto, desde la década de los 90 y teniendo un impulsor ecuatoriano como el doctor Edmundo Granda, que era un profesional médico que trabajaba en la Organización Panamericana de la Salud, surgió el paradigma integral, que en donde qué, cómo se percibe al ser humano. Ya no es únicamente biológico, sino también se considera el entorno que en el gatilla sea salud o sea enfermedad. Entonces, consideramos el entorno social, el entorno económico, ambiental, cultural, político, educacional, y todos los otros que ustedes puedan alcanzar a evidenciar. Integra todos los elementos que influyen directamente en el proceso salud-enfermedad. Este es el paradigma en los que ya se está trabajando, y a nivel de atención primaria en salud, nosotros incluso ya en nuestro equipo tenemos que tener ya un psicólogo en la unidad médica, ¿no es cierto?, ya un terapista físico, ya el médico familiar, ya el médico general, y todo así en su grupo ya de servidores de una manera diferente para poder abordar este proceso de una manera holística. Entonces, aquí entramos a la investigación-acción participativa, que este es uno de los modelos de investigación que ustedes ya lo revisaron en el módulo de investigación. Pero aquí es una de las herramientas básicas en gerencia en salud. Es fundamental. Sin ella no podemos mejorar el accionar de los servicios de salud. Esto se basa en establecer consensos sobre las prioridades y las estrategias en salud. Es decir, que aquí el administrador no es que porque yo percibo que el problema principal es porque no hace falta ese equipo, ese es el problema principal. No. Establecemos consensos con todos los participantes de la institución, sean usuarios internos o externos. Ayuda a mejorar o reorientar la gestión del servicio de salud. Y responde a las demandas de la población y a los cambios sociales, políticos y económicos. Entonces, esta es la herramienta que desde el módulo de investigación hasta cuando ustedes egresen, se va a hacer uso. Cada una de las evaluaciones a distancia tiene el componente de investigación-acción participativa. Entonces, bien, la evaluación a distancia, ¿qué es lo que recomiendo desde la academia? Estudiar en primer lugar la guía. Echar mano de los textos básicos. Luego tenemos que seleccionar fuentes de información y recolectarla. También tenemos aquí que hacer de una forma obligatoria, escúchese bien, obligatoria el taller para la elaboración del informe. Si nosotros no realizamos este ejercicio, imposible que cumplamos con lo que solicitamos en este módulo. Entonces, ¿cómo se va a elaborar este informe? Tiene que tener una introducción, ¿sí? En la guía didáctica se encuentra el enunciado del objeto de análisis, la importancia de este análisis de situación inicial, el objetivo, los supuestos a demostrar, y apartados principales que integran este diagnóstico o este análisis. Luego, la metodología que ya va a ser explicada, análisis, reflexión de los resultados, conclusiones y anexos. Para ello, ¿qué es lo que se debe de realizar? Nosotros tenemos los ASIS a nivel distrital. Esos no van a ser aceptados como evaluación a distancia. Escúchese bien, no van a ser aceptados análisis de la situación inicial de salud de niveles distritales, aunque ustedes estén elaborando de una forma administrativa en un distrito. ¿Por qué? Porque hasta la actualidad ya están elaborados. Y también están a la mano en las páginas electrónicas de las instituciones de la red pública de servicios de salud. Entonces, en primer lugar, debemos de escoger una unidad de salud, sea cual sea su nivel. Si trabajan a nivel de hospitales, seleccionen un determinado servicio. Por lo que se desea. No es que sea una cuestión de que yo voy a copiar y voy a pegar acá y voy a pasar mi informe. Se trata de que ustedes tengan la vivencia de haber realizado esta primera herramienta de gerencia en salud. Por lo tanto, la unidad, comunidad o servicio a seleccionar será en la que ustedes de preferencia laboren. ¿Por qué? Porque la aproximación e inserción en la comunidad es básica. Si usted va a realizar un diagnóstico en el que de una unidad o de una comunidad en la que no comparte las vivencias cotidianas, mal lo va a realizar. No lo va a comprender. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su significado, ¿no es cierto? Si yo voy a observar otro hogar, supongamos, y veo que tienen el sofá en otro lugar que a mí no me gusta, yo no puedo interpretar por qué lo han puesto allí. Pero si yo soy parte de ese hogar, yo sí puedo manifestar por qué está allí. Eso es lo que sucede en elaborar esta herramienta de gerencia en salud. Entonces, el primer momento es la aproximación e inserción en la comunidad o institución o servicio de salud. Luego es el levantamiento de la información, de datos. Para ello debe de tener la historicidad del servicio. Todos los elementos que están detallados en la guía didáctica, en el acápice del análisis de situación inicial de salud. Sí, entonces, en la historicidad vamos a ver qué hechos, no desde cuándo surgió, sino qué hecho hubo para la creación de ese servicio o para la creación de esa comunidad o de esa unidad de salud. Qué aspectos físicos y geográficos, cuál es su población con todos los indicadores demográficos, cuáles son los indicadores económicos, cómo está organizada, qué calidad de participación social existe, qué nivel de educación de su población, qué acceso a la educación, cómo es el componente higiénico-sanitario, el medio ambiente, el estado de salud de la población, que aquí nosotros hablamos del perfil epidemiológico, que son las 10 primeras causas de morbilidad más frecuentes en un año fiscal. Qué servicios de salud se tiene, pero de una manera integral. Luego de ello, ustedes deben de realizar una reunión con los principales líderes, usuarios internos, usuarios externos, representantes de otras instituciones, y deben de socializar estos datos recopilados por ustedes de fuentes primarias y de fuentes secundarias. En el anexo 1, tienen la guía para desarrollar el taller. Si quiera, se tiene que buscar a unas de 20 a 25 personas, y se tiene que realizar todo el ejercicio de exponer toda la problemática de salud por ustedes encontrada. Luego, con ellos, allí va lo que nosotros decimos una situación de salud, que es identificada, explicada y jerarquizada desde diferentes puntos de vista, con esta participación social, ustedes van a priorizar los problemas de salud. Luego de la socialización, existe ya la organización de la información con los componentes que anteriormente mencioné, que son la introducción, la metodología, el análisis y reflexión de los resultados, en donde debe de ir todos los resultados obtenidos de problemas de salud, que si impactan negativo o de una forma positiva, también tienen que ir. Entonces, las conclusiones, es decir, cuáles son los problemas prioritarios y los anexos. De forma obligatoria debe de ir el informe del taller con las firmas de cada uno de los participantes. Pues bien, también tenemos en la evaluación a distancia una segunda pregunta, en la que menciona, dice, basándose en su diagnóstico situacional, identifique el problema de salud más relevante. Descríbalo y analícelo desde el aspecto político, económico, educacional, ambiental y cultural. ¿Por qué esta tarea? También para poder evidenciar los diversos abordajes que puede tener esto. Entonces, nosotros tenemos que hacer hincapié en que las tutorías son casi permanentes a través del entorno virtual. El profesor principal, en este caso mi persona, comparte con cada uno de los tutores de los diferentes centros asociados todas las tareas que deben de realizarse de una forma uniforme a nivel del país. Y en las fechas establecidas, ustedes ya deben de tener subido su trabajo a distancia en el entorno virtual. Por lo que sea, nosotros en el entorno virtual se tiene la mensajería, se tiene actividades, se tiene archivos a disposición. Entonces, en cualquier inquietud, realizarla. Hasta aquí, y esperando que tengan éxito en el trabajo de la presente guía didáctica y del presente módulo, me pongo a disposición de ustedes para que, si tienen alguna inquietud, la realicen. Tengan la bondad. Les solicito a los diversos compañeros docentes, si tienen alguna pregunta sobre el desarrollo de los aprendizajes del presente módulo, así como también a los señores estudiantes, que lo den a conocer, por favor. Bien, adelante. Bien, adelante. Sí, buenas tardes. Precisamente acerca del tema, no es, es en general acerca de la maestría. Mi criterio, mi criterio personal, es que necesitamos una tutoría, las tutorías presenciales, porque se ve la gran diferencia y he tenido la obligación de asistir a un grupo que no es mi tutora. ¿Quién me ha sabido un poco guiar? Para mi criterio, no sé, discrepo del resto de compañeros, es muy importante la tutoría presencial, por lo menos una a la semana, una cada 15 días, porque no es lo mismo que yo, como ahorita le estoy mirando a usted, de forma virtual, a que esté presente al lado mío y mire mi tarea, que es la que tengo, o en mi computador yo le indique mi tarea. Es muy importante, desde un inicio comenzamos mal, para mi criterio. El EVA no se abría, inclusive ya pasó semanas, dos semanas, a mí el EVA nunca, nunca tuve, mientras el resto de compañeros ya tenían su chat, que se asistían a foro, yo no tenía, tuve que tres veces venir, ya molesta, acá a las oficinas, para que me ayuden. Ha habido muchas cosas, pero a pesar de eso, hemos seguido, he seguido, he buscado más bien otra persona que me ayude en alguna materia, en otra materia de investigación, si cero. Entonces, no sé, yo estoy segura que me voy a quedar personalmente al supletorio. Entonces, yo no quiero que me suceda con estas materias, no quiero. Es importante su inquietud, es muy valioso. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer hincapié, es una formación a distancia, y por lo tanto, nosotros también estamos supervisados, todo el componente educativo a través del SES, y hay que cumplir los requisitos que nos solicitan. Por lo que la universidad tiene, por ejemplo, en cada uno de los centros asociados, en este momento están acompañados con un determinado tutor, ¿sí? Un determinado docente. Entonces, ahí está, y ya el acercamiento presencial. Tampoco se niega que ustedes tengan asesorías presenciales, pero es obligatoria su participación a través del entorno virtual. ¿Existe alguna otra inquietud? Buenas tardes. John Tapia le saluda de aquí de Quito. Tengo entendido que está la conexión en todo el país. Verán, lo que decía la licenciada Pastrano, tiene toda la razón. Primero, nosotros no nos queremos salir de lo que dice el SES, del sistema de educación que están ustedes tratando de realizar, de implementarlo, pero sí queríamos un apoyo adicional, incluso hasta en el detalle, ¿se fue? ¿Sí me está escuchando? Sí, sí le estoy escuchando. Hasta en el detalle, le decía, de la logística. Si estamos en determinada zona, en el caso particular en Quito, me parece lo más lógico que nuestros tutores estén a la mano, de que estén en Quito mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía la licenciada. Y recalco en ese sentido, de que necesitamos, aparte de todo esto, tener un poco más de presencia ya con la persona. Y puede ser aquí, en el caso de nosotros en Quito, y en sus respectivas provincias, alguna persona. Nos va a ir bien a todos, yo pienso. Y obviamente vamos a estar menos destresados y vamos a desarrollar de mejor forma la maestría, ¿no? Gracias. Sí, es comprensible la inquietud y la incógnita que ustedes lo manifiestan. Se les comprende muy bien porque también nosotros, como docentes, estamos en esta transición. Y generalmente decimos de una forma presencial es mucho mejor. Pero les ruego, verán, en cada uno de los centros asociados, existen tutores que son de cada una de las localidades que están responsables de cada uno de los módulos. Pero si ustedes no participan en el entorno virtual, no vamos a adquirir las destrezas necesarias. ¿Por qué? Porque ustedes saben que estamos en un mundo de la información. Si ustedes participan en los diferentes chats, en los diferentes foros, que no es ninguna cosa difícil, ustedes podrán ver que es como una clase presencial y que ustedes también pueden dar sus puntos de vista. La universidad en ningún momento no está negando las asesorías presenciales. Únicamente está exigiendo o está informando, más que todo, que la valoración de los 10 puntos tiene la participación en el entorno virtual de aprendizaje. Buenas tardes. La salud de la Cuenca. Una pregunta con respecto al taller. Mucho gusto, doctora. ¿Qué sucede con las personas que no trabajan en una unidad operativa del Ministerio de Salud o de Lies? ¿O aquellos que tienen una profesión diferente de atención de pacientes, por ejemplo, de químicos? Bueno, el diagnóstico situacional es una de las herramientas que se la puede desarrollar, aunque sea en un barrio. ¿Por qué? Porque ese barrio está adscrito a un determinado centro de salud. Entonces, ustedes, si tienen problema, conversen con su tutor. Él les ayudará a identificar. Si no tienen ustedes una pertenencia de alguna institución que ustedes estén trabajando, él les ayudará. ¿Sí? Por eso es el hecho en que en cada uno de los centros asociados existe uno de los tutores en este momento como para ir solventando e ir ya quedando en dónde van a trabajar luego de esta exposición. Muchas gracias. Y otra inquietud con respecto al mismo tema. ¿El número de personas usted dijo 20 o de pronto si tenemos una población en otro lugar? Lo que se necesita es que sea participativo. Eso usted con el docente que le toque, que para sus tutorías, usted establece el acuerdo. Lo que se desea es que tenga esa experiencia de haber exigido una participación y haber ejercido esto de lo que se dice, este concepto de realidad y este concepto de situación de salud. Muchas gracias, doctora. Bien. Buenas tardes, doctora Narita, desde Quito. Quería preguntarle, cuando se refiere a la primera actividad que hay que leer, la guía y el texto básico, ¿cuál es específicamente el texto básico o son los cuatro que nos refirió? Y con respecto a lo que son los chats y los foros, lo que quería mencionar también es que muchos de estos foros y chats se dan en horarios en que muchos de nosotros trabajamos. Entonces, están calificándonos cosas que igual como ustedes mismos refieren, son, este es una maestría a distancia y muchas veces, precisamente por nuestros trabajos, no podemos estar en horas de trabajo en los chats y en los foros. Entonces, eso también nos perjudica a la hora. Gracias, doctora Narita. Ya, muchas gracias. Y bien, la recomendación principal para los compañeros docentes es que los foros, los chats, deben de ser fin de semana y en la noche, cuando tengamos nosotros, todos que estemos en nuestros respectivos domicilios y podernos contactar. No pueden ser en horas laborables. Imposible para ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando a distancia, ¿no es cierto? Y lo que yo recomiendo es eso, que los foros, los chats, las videocolaboraciones y todo, sean en horarios en que se tenga siquiera un 90% de participación de ustedes. Lo que se permite es tener esa interacción cotidiana, cotidiana, o escuchen esta palabra, con cada uno de ustedes, señores estudiantes. ¿Existe alguna otra inquietud? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, maestrantes y profesores. Con respecto al enfoque de los chats y los foros participativos, en realidad nosotros sí presentamos un déficit por parte de nuestros escritores en el manejo de la plataforma, lo cual les hago pública nuestra inconformidad y también nos sentimos un tanto perjudicados con relación al tiempo, en la forma en cómo se llegó la última evaluación, que la tuvimos que hacer más de tres veces, en horarios a veces de oficina, y no nos fueron contestadas las dudas, muchas dudas incluso básicas, que tuvimos los diversos compañeros en el módulo. Entonces sí podíamos en una encarecida que tanto los tutores como los maestrantes sepamos manejar bien la plataforma. En nuestro caso, hablo por el caso de Guayaquil, nos sentimos inconformes y molestos en cierta manera porque nuestra tutora no nos dio la guía, no nos dio la guía necesaria, ni contestó nuestras dudas, ni lo tuvimos en todo el módulo. A ver, bien, ese es un poco impertinente preguntar así públicamente, pero usted tiene que dirigir un correo, sea mi persona, para poderle hacer conocer al director de la maestría que esas falencias existen, y creo yo la mayor falencia es el manejo del entorno virtual. Sí, esto lo daré a conocer a nivel central como para poder planificar al inicio ya sería del otro ciclo, y también para poder comprenderles a ustedes y poder esquematizar de alguna otra manera, a pesar de seguir insistiendo en estos contenidos porque son obligatorios, sin embargo, prever estas situaciones que nos dicen ustedes. Si no existe el apoyo de su tutor, significa nada más que usted no lo ha tenido. Sí, en esas palabras lo digo. Y la evaluación que se les pone a distancia, también compañeros docentes, se la debe de poner abierta y que esté por lo menos un fin de semana abierta, no en una hora ni en dos horas, sino que a través de ella lo que queremos es que el estudiante se puede decir, haga una evaluación al libro abierto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tenga aprendizajes que le ayuden a su evaluación presencial. ¿Existe alguna otra inquietud? Doctora, buenas tardes. No sé si nos escucha. Estamos hablando desde Quito. Sí, sí, estoy escuchando. Ya. Nosotros hemos tenido muchos problemas en este módulo. Primero, después de que hubo los dos retrasos de las dos semanas que hubo y todo, nosotros, el grupo, específicamente el grupo dos, no tuvimos las asesorías o las tutorías necesarias para poder desarrollar ni el trabajo ni tampoco las evaluaciones. Entonces, a nosotros realmente sí nos preocupa eso que no tengamos una tutoría, porque, como usted decía, tal vez el no tener tutoría es no tener tutor, pero no es solo una persona, somos todas el grupo los que realmente sufrimos eso. No tuvimos tutores, nos sentimos abandonados totalmente por la universidad en el sentido de que nosotros los deberes los mandamos como cada persona pensó que estaba realizado, porque no nos indicaron o no nos respondían los mensajes que enviábamos. Nos comunicábamos y nos decían, lean el texto guía. Entonces, un texto guía o un texto base, como usted lo dice, solamente una guía. Siempre se necesitará una tutoría o una asesoría de los temas. Como ustedes saben, nosotros estamos empezando una maestría. Es un comienzo. Y realmente, yo hablo personalmente por mí, yo me sentí tan decepcionada de sentirme tan abandonada y hasta a veces pensar en renunciar a las cosas por las cosas que estaban pasando dentro de la maestría, los problemas tan grandes que teníamos. Porque sí es verdad, es importante las notas, pero lo más importante aquí es aprender, porque eso es lo que venimos, aprender a hacer gerencia. Y con estos problemas no vamos a aprender a hacer gerencia y nos vamos a quedar todos de año. Porque yo hablo por mí, ahorita en los exámenes nos fue mal. Nos fue súper mal. Nos fue súper mal porque igual nosotros comunicarnos con las autoridades o algo es hasta un poco difícil. Entonces, nosotros necesitamos realmente y estamos bien preocupados que en nuestro nuevo módulo sí sentirnos apoyados por la universidad. Porque si no, vamos a tener los mismos problemas, los mismos inconvenientes que tuvimos en las otras dos materias. Y eso no queda... Bien, yo les agradezco infinitamente que hagan estas, se puede decir, esta iniciativa que ustedes han tenido de poder manifestar lo que ustedes están viviendo. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces aquí la universidad confía en la calidad del tutor. Si ustedes no tienen ese acompañamiento, están en su pleno derecho de denunciar. ¿Por qué? Porque ustedes han accedido a esta maestría luego de haber pasado un examen de selección. Y la educación que ustedes reciban, estoy muy partícipe de ustedes, debe de ser de excelencia. ¿Sí? Entonces, esto que ustedes me lo comentan, yo voy a comunicar al coordinador de la maestría para ver qué modificaciones se toma. Y lo que sí me gustaría es escucharles en este espacio cuál sería la sugerencia de ustedes. Creo no hay más participaciones. Hola. Sí, aquí estamos. Ahora sí. Sí, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Lala Silvia Lázaro, la sede de Guayaquil. Mucho gusto. Bien. Le comentaré, aparte de todos los problemas que se están mencionando, que yo creo que es a nivel de todas las sedes, yo tengo uno en particular. El día que se tuvo que realizar la evaluación a distancia, en la que teníamos que haber subido los ensayos, obviamente, pues, como todos nosotros, no teníamos la guía suficiente, la tutoría suficiente, comenzamos a hacer los trabajos a nuestra manera, como bien lo expresaron los compañeros desde Quito. ¿Y qué sucede? Que faltando unos minutos antes de que se cierre el sistema, casi en su gran mayoría, todos los compañeros comenzaron a enviar los trabajos. Lógico, porque nadie sabía cómo realizarlos. En el caso mío en particular, yo tenía la orden, y cuando quise ingresar, el sistema comenzó a brincar, y no me permití ingresar. Cuando pude ingresar, la orden para poderla subir desapareció. Por lo tanto, yo teniendo mi trabajo en la mano, no lo pude ingresar. Y eso a mí me da, no me beneficia en nada, porque si ni siquiera tengo opción ni para un supletorio. Entonces, me comuniqué con mi tutora, y mi tutora me dijo, trataré de hacer lo posible, vendré, hablaré, traté de llamar al coordinador, no me contestó el teléfono, me tomaron un mensaje, incluso tengo la foto de que no tengo la orden. Y muy aparte de eso, pues yo le dejé ese mismo día, después de que me doy cuenta de eso, en el mismo momento le envío hasta un correo interno, por medio de la mensajería que tenemos del EVA, al coordinador. Y ni eso siquiera quedó aparecido en el sistema. Hubo un problema en el sistema en ese momento, y lastimosamente yo quedé perjudicada. Y eso a mí me pone mal, porque imagínese usted, eso para mí es una perdera de puntos de cualquier cantidad. Y no fue mi intención, o no lo hice. Porque de hecho, mi tutora está consciente de que estuve llamándola para que nos guíen el trabajo, insistiendo. Y no es que lo hemos dejado a un lado, o es que lo hemos dejado pasar. Pero imagínese usted, ahorita yo me siento en contra, porque a diferencia de mis compañeros, ellos pudieron ingresar a su trabajo, y yo no lo pude hacer, porque el sistema no me lo permitió. Y nadie me da una respuesta. Están pasando los días, y yo me siento perjudicada, porque pasan los días, y prácticamente evaluarán y todo, y yo no cuento con eso. Y no tengo opción ni siquiera para el supletorio. Bueno, bien, ante esos problemas, creo que tuvimos una pregunta similar, de cuenca, de forma interna, hace unos días, a mi persona. Yo lo que sugerí, es de hacerlo de las dos maneras. Que se presente de una forma virtual, si es que tenían acceso, y también que se presente de una forma tradicional, entregando el físico. ¿Sí? Si usted tiene el documento en físico, o para imprimir, usted está allí, en el centro asociado con un tutor, tenga la bondad de entregar la evaluación a distancia al tutor, para que haga conocer, de una forma escrita, estas novedades. Usted no se puede ver perjudicada. Y esto para poder generalizar, para todos los estudiantes que han tenido dificultad, ahorita, tanto en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, acá en Loja, tenemos tutores. Entonces, de una forma inmediata, se podría decir, impriman el documento, si ustedes no lo han podido subir, o de una forma digital, entreguen al tutor, que está haciendo de líder, en estos momentos. Y esto yo lo participaré, a las autoridades superiores. ¿Y alguna otra inquietud, tal vez, si diga usted? Bueno, Sara, doctora, le salió de un desastre, de la sede, bueno, para decir otro punto, que estábamos inconformes, en cuanto, aquí todos los maestrantes, de la sede, fue el punto, de cuando se subió, la evaluación a distancia objetiva, la evaluación en línea, de 10 puntos, teníamos las respuestas, correctas, basadas, con pruebas, por la guía. Le indicamos a nuestra tutora, que el sistema, nos lo calificaba erróneo, enviándole fotos, con que en la guía, estaban así, textual y literal, y la autora nos dijo que, no nos dio respuesta, simplemente nos dijo, que contestáramos, lo que creíamos. Pero, todas las respuestas, nos aparecieron incorrectas, teniendo ya las bases, de la guía. Esto nos dio a notar, de que realmente, el manejo de LEA, por parte de nuestra tutora, era nulo, y déficit, por lo tanto, eso, nos ha restado, y estamos preocupadísimos, por los puntos, de la evaluación objetiva. Dimos tres veces el examen, una, salió incorrecta, todas las preguntas, pero luego, como sabíamos, que había un déficit en eso, tuvimos que marcar respuestas, que sabíamos que estaban incorrectas, para que el sistema nos califique correcto, o sea, todos estamos súper inconformes, y sabemos que es, netamente, porque, no se sabe manejar la plataforma de LEVA, lo cual es súper vital, porque la modalidad es a distancia, entonces, deberíamos, deberían estar súper capacitados en eso, porque si no, sería un déficit para todos. Yo le agradezco su inquietud. Bueno, una sugerencia, veo que son muchos los problemas, que cada uno de ustedes tiene. Voy a hacer el medio, para que estos reclamos, lleguen a las autoridades. Tengan la bondad, de copiar mi correo electrónico, para que me lo pongan, a través del correo, tengan la bondad, me escribe cada uno de ustedes, los problemas que haya tenido, ¿sí? Y yo los transferiré, a las autoridades, para que en este bimestre, no se vuelva a cometer estos errores. Nuevamente repito el correo, N de no, A de ángel, B labial, o B grande, U, E, L, E, arroba, U, T, PL, punto, edu, punto, S. Tengan la bondad, hoy mismo me escriben, si han tenido dificultades, en subir su evaluación, a distancia, si han tenido dificultades, y cuáles son, así pormenorizando, en cuanto a la evaluación en línea, cuáles son las dificultades, que han tenido de una forma general, donde no han tenido tutoría, ¿por qué? Porque esto sirve, para retroalimentar, el proceso académico, desde el nivel central, porque no podemos continuar, de esta manera. ¿Existe alguna otra inquietud? Bien, muchísimas gracias, le deseo éxito, en este bimestre, y quizás, si teniendo ya, el aporte de ustedes, en cuanto a las limitaciones, que han tenido, durante este primer bimestre, podamos desarrollarlo, de una mejor forma, este segundo bimestre. Muchas gracias, éxitos hacia ustedes.